Hoy he vuelto a regrabar mis iniciales en tu espalda Y tengo miedo de aceptar, estoy perdida y desolada ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo pides por donde caminas? Dime si tu recuerdo ha vuelto a estar morir Y ya se sienta a tu lado ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo me cambiando, sigo igual Y ya se sienta a vos, se sienta a me preguntar ¿Tú cómo estás? Yo me cambiando, sigo igual Te necesito siempre más Yo me cambiando, sigo igual Y nuestro amor, no se sienta a me preguntar ¿Tú cómo estás? Y nuestro amor, no se sienta a mí Gracias por ver el video.